¿Cuál es el evento más importante que tiene la sede regional Tartagal? Sí, estamos llevando a cabo la quincea jornada de perforaciones. Bueno, es un evento bastante importante, y creería que es el evento más importante que tiene la sede regional Tartagal, en lo que hace la parte académica, ya que contamos con presencia de las autoridades de acá de la sede, de la facultad vino el vice decano ingeniero Carlos Herrando, de la empresa IPF vinieron los instructores de perforación y work cover, como así también el gerente de perforación y work cover, ingeniero Marcelo Sierra, también tuvimos la presencia del secretario general del sindicato, que nos apoyó totalmente en cuanto a la organización, el señor Bruno Reyes, como así también autoridades del municipio que nos colaboraron de manera muy efectuosa a la comisión. Nicolás, sabemos que estas jornadas vienen capacitadas, visitadores, vienen disertantes desde afuera, como también desde el ámbito local, y esto tiene un costo. Sí, 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 particularmente vienen representantes de las empresas, en primer lugar la empresa IPF, ingenieros y también los gerentes que vienen a contar un poco de la experiencia y el trabajo que están realizando. en conjunto de ellos, por la tarde vienen los representantes de la empresa Panamerican Energy, que también vienen a buscar nuevos profesionales, acá en la sede regional Tartagal, en sí están abriendo una escuela de company man, digamos que es el primer ingreso que tenemos los ingenieros en perforación, y bueno, está abierta las inscripciones para ellos también, así que también vienen a ver ese tema. De la empresa Tecpetrol también enviaron representantes ingenieros, digamos, en la parte de perforación, de la empresa Exar, que es una minera, digamos, que trabaja en la puna Salto-Jujeña, que también vienen egresados de acá de la sede, que trabajan allí. Así que mirá, tenemos totalmente variado el INTI también, que viene con representantes en la parte de lo que es de perforaciones hídricas, así que estamos abarcados para todo el contexto, digamos, para el cual estamos preparados nosotros en la parte de perforación. En el tema de los días, Nico, ¿hasta cuándo van a estar con las jornadas? Sí, las jornadas duran tres días, hoy, mañana y terminan el día viernes a las ocho de la noche. A cada término de día se realizan eventos culturales, digamos, que nos brinda la Secretaría de Cultura, en este caso, la licenciada Claudia Sánchez, que nos acompaña siempre, digamos, cada año desde que estamos, por lo menos, nunca nos dijo que no, digamos, a la participación en esto. ¡Gracias! ¡Gracias!